Pero antes de consolidarse como un exitoso empresario, tuvo que trabajar duro para financiar sus estudios y contribuir al sostenimiento de su familia. Bueno, trabajé, el primer trabajo fue botando basura, después trabajé en una panadería, me levantaba tan temprano. Y esas tonas deliciosas que ustedes ven, eso es lo que yo hacía. Después trabajé en Burlington Coat Factory, en el departamento de niños. Yo creo que así era organizar la ropa cuando venía, poner los tickets y atender a los clientes. Ese era un momento muy bonito porque yo estaba creciendo. Y en los veranos yo trabajaba para Miller & Long, una compañía de construcción. Y era un trabajo pesado, pero igual, de nuevo, yo creo que lo más fuerte es lo que te hace fuerte a ti también. Y uno de mis amigos me comentó que Pan American Airways estaba contratando, mandé mi aplicación y me dieron el trabajo. Me acuerdo que me dieron el trabajo y fue un trabajo muy bonito porque de inmediato que comencé en el departamento de reservaciones, después me fueron promoviendo, después me pasaron al departamento de payroll, después me pasaron al departamento de supervisar las llamadas. Y lo bonito de Pan Am que viajábamos a todo el mundo y gratis. Y eso es lo bonito, era como una familia alrededor del mundo. Y hoy por hoy, en mi despacho, en Aldana y Asociados, lo que aprendí en calidad total y servicio de cliente, lo empecé a aplicar aquí en Aldana y Asociados. Años más tarde, Henry Aldana inicia una relación amorosa con quien sería la madre de sus tres hijos. Bueno, cuando conocí a Alicia Aldana, la conocí en la universidad, me acuerdo una de las cosas que hice cuando llegué a la universidad fue fundar el club hispano. No existía y ella era la tesorera del club. Y yo me daba, en ese momento, todos los muchachos me parecían inmaduros porque yo tenía creo que una mente mucho más abierta. Y ella me parecía, creo que nos compaginamos porque los dos tenemos una mente visionaria, era madura, yo era maduro, empezamos a salir. Y gracias a Dios, pues después nos casamos, tuvimos tres hijos bellos. Pero también una persona que estuvo a la par mía trabajando bien duro en mi negocio. Y gracias a ella, mientras ella cuidaba la casa, mientras ella trabajaba conmigo, mientras cuidaba a los niños, hicimos el despacho de Aldana y Asociados. A mediados de 1994, con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio, Henry Aldana, con su entonces esposa, se enfocaron en abrir su propia compañía de apoyo contable, capítulo que recuerda a Sil. Bueno, en ese momento yo me acuerdo de trabajar para Capital Bank. Y Capital Bank fue un momento en mi vida también que cuando Pan American se fue a la bancarrota, yo me quedé sin trabajo. Y me acuerdo que otra amiga me recomendó que había una posición de teller en Capital Bank. Y en realidad yo no la quería tomar porque usted venía, estaba en una posición muy cómoda, me encantaba. Y dije, bueno, de teller. Bueno, la cosa es la historia corta, decidí tomar la posición, pero esa fue la bendición. El presidente del banco y yo hicimos creo que una relación personal y él me empezó a apoyar a que yo siguiera estudiando. El banco me siguió pagando la universidad para que me pudiera graduar como contador. Y cuando me gradué, me gradué con honores, me acuerdo que el presidente del banco me llamó a su oficina y me preguntó, Henry, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo le dije que quería ser el contralor del banco y me dijo, Henry, no me estás pidiendo mucho, pero la posición ya no la podemos comprometer. Ya tenemos un contralor, un asistente y como 20 personas que tienen tanto tiempo aquí esperando en esa posición. Pero algo más que puedo hacer por ti. En ese momentito, en ese momentito, en ese preciso momento, yo le dije, quiero comenzar mi propio negocio. Y me dijo, wow, perfecto. Y estás en la posición perfecta para hacerlo. Con la bendición de él, comencé el despacho de Aldana y Asociados. ¿Y cómo salió el nombre? La esposa de él fue mi primer cliente, Sherry Ashman. Y ella me dijo, cuando, si es un despacho de cuentadores públicos, el nombre es muy importante, Aldana y Asociados. Eventualmente tú vas a crecer y vas a tener asociados, vas a tener socios. Y por ende, comienzas con Aldana y Asociados. Y ella me enseñó cómo crear mi primer brochure. Inclusive, ella me enseñó mi primer brochure. Y desde entonces, Aldana y Asociados nació. Y mis primeros clientes nacieron del banco. Capital Bank es un banco de negocios. Y por ende, en ese momento, los empresarios no tenían sistemas computarizados. Era todo manual la contabilidad. Y es donde yo entré a diseñar sistemas de contabilidad computarizados para los clientes que tenía acá en los bancos. Y gracias a eso, pues Aldana y Asociados creció. Y hoy por hoy, es lo que es porque alguien creyó en mí. Y fue Steve Ashman y Sherry Ashman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!